Música Que hoy hay que decir un viva a la democracia Un viva a la democracia porque tenemos un país que en cierta forma Pregón al Estado Social de Derecho y las garantías constitucionales en cierta medida Permiten que los colombianos puedan expresarse libremente Y ese es el viva a la democracia que nosotros tenemos que hacer hoy o no Respetamos a todos los que tengan un pensamiento distinto Porque esa es la posición Para que haya democracia sin lugar a ellos tiene que darse de valor a la oposición Y si nosotros recordamos el pasado Vimos como se minimizó el partido liberal El polvo democrático Y muchos más partidos que en cierta forma se encargan la opinión y la expresión libre Yo pienso hoy que estamos viviendo un paso donde no estamos votando por una persona Hoy no tendría sentido votar por uno o por el otro Si nos tenemos que pensar y hacer una reflexión más amplia que es la estabilidad del país ¿Dónde está la independencia de poderes? Esa es una garantía para poder hablar de ese Estado Social de Derecho ¿Dónde está la garantía a la oposición? Es una pregunta importante Y más allá Esa herramienta política que conocemos Y es por donde se van a realizar los derechos Como es la acción de tutela Sabemos que en el pasado Ya estaba previsto un proyecto de ley Para limitar esas facultades O esas prerogativas que hoy tienen los ciudadanos A esos que le apuntamos Y a esos que tenemos que En cierta forma regresar Para nosotros poder tener O tomar una decisión libre El próximo 15 de junio Todos los colombianos Los ciudadanos y ciudadanas Tenemos una gran responsabilidad Aquí no se trata De quién es la mejor opción Aquí se trata De sobrepasar ese límite ¿Quién garantiza ese Estado Social de Derecho? Entonces En ese sentido Me uno Doctor Eduardo López De manera propositiva Y afirmativa A esta proposición Que usted hace Agradecerle al señor gobernador Por ese riesgo que nos brinda Por ese ejercicio público Comprometido Y decirle Si nosotros sí Llegamos Por circunstancias del destino Pero también Queremos decirle Que nuestra credencial Que hoy Ostentamos También puede trabajar También puede direccionar También se llevó a cabo Bajo una digna representación Y hoy nos sentimos Satisfechos De vivir ese gran reto Y queremos afrontar Y a este proyecto De parlamentar Expresar nuestra confianza A los secretarios Para seguir trabajando Unidos Y poder mostrar al departamento Una gestión No amplia Y que Como lo decía El gobernador Que la comunicación Llega oportuna Que lo que se disputa Por los medios No genere Desinformación Y que podamos ser Eficaces En este tiempo Que nos queda Para reconfortar Y conciliar Y reconocer Este gran trabajo En cabeza de usted Señor gobernador Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.